Hola a todos, yo soy Lucas de TodoTendencias. Hoy estamos sacando un nuevo video. Hoy quiero que vos te conviertas en desarrollador web. Quiero que vos puedas trabajar como frontend developer. ¿Qué es el frontend developer? Bien, el frontend developer es la persona que puede desarrollar código en todo lo que sería aspectos visuales, trabajando con tres tecnologías principales. Que serían HTML, CSS y Javascript, que son las tres que te estoy mostrando acá. Estas tres tecnologías te van a permitir realmente un avance muy grande en lo que es el desarrollo web, ya que son las bases del desarrollo web frontend. De hecho, cuando manejamos estas tecnologías, podemos trabajar como frontend developers. Lógicamente, si aprendemos otras tecnologías más complejas, que podrían llegar a ser útiles y complementarias, como lo que sería React, Angular, Vue y demás, lógicamente vamos a conseguir un mejor trabajo y profesionalizarnos mucho más. Pero enfoquémonos en esto. ¿A qué quiero ir con esto? Este va a ser un video muy corto, de hecho va a ser un aviso, para que todas las personas que están intentando aprender a desarrollar páginas web, todas las personas que están intentando trabajar como frontend developers, o sea, frontend web developers, desarrolladores web, lo que sería estilo, diseñadores web, les presento lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora yo fue, como recibí bastante apoyo de la comunidad, como me gustó bastante esta interacción, y como veo que se suscriben y se suscriben y comentan y dan like y demás, me gustaría realmente traerles un regalo, porque yo no creo que ustedes me deban nada a mí. Muchas de ustedes dicen que me deben mucho y demás, pero yo creo que no es así, es al revés. Yo le debo mucho a ustedes. Así que en regalo a esto y en regalo a todo lo que venimos trabajando, todo lo que venimos interactuando y mi agradecimiento, les quiero dar tres cursos. Tres cursos, uno de HTML, CSS y Javascript. Todo en un solo video, obviamente por curso. Un video completo de HTML, otro video completo de Javascript o Javascript, y otro video completo de CSS. El orden va a ser el siguiente. Primero vamos a hacer un curso de HTML completo, donde vamos a trabajar un montón de conceptos. Va a durar horas este curso. Después el curso de CSS, que también va a durar horas. Y por último el curso de Javascript, que probablemente también dure mucho más que los anteriores. Cuando ya te veas estos tres videos con los cursos, vas a poder salir a buscar trabajo como front-end developer. Y es así, de hecho hay varias personas que me dijeron que han conseguido trabajo con mis videos, y eso que no tengo muchos seguidores. Entonces creo que con estos cursos, por los que voy a hacer ahora, voy a poder hacer que cualquier persona se convierta en front-end developer. Así que nada, lo único que tengo a avisar, es que si querés convertirte en un front-end developer, que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones, que voy a estar subiendo los cursos. Probablemente sea fin de año, pero suscríbete, así vas conociendo mi manera de explicar, vas intentando meterte en lo que es el mundo de la programación y el desarrollo, y de a poquito nos vamos metiendo en ese mundo. Así que lo próximo que tengo pensado hacer, lo próximo que quiero apuntar a hacer, es hacer estos tres cursos, para que cualquier persona, sin el más mínimo conocimiento de programación y desarrollo, pueda aprender todo lo necesario para poder salir a trabajar como front-end developer. Y yo te voy a ayudar en eso. Así que nada, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Activen las notificaciones, suscríbanse para poder realmente tomar estos cursos y demás. Así que nada, muchas gracias por su apoyo. Si quieren unirse, cuando ustedes se unen al canal, ayudan mucho al canal. Realmente, aunque sea una donación poquita, o sea, que sea poco, realmente ayuda mucho al canal. Me inspira a seguir, porque veo que ustedes realmente lo valoran y demás. Así que nada, tiro ese dato, por si quieren bajar, apretar el botón de unirse y se unen. Y bueno, nada, no tengo mucho más para decir. Mil gracias a todos. Gracias a todos los que me ven todos los videos. Gracias a todos los que se bancan a este programador que no es tan serio. Así que nada, ahora sí, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos nuevamente. Yo soy Lucas Dalto, andá a seguirme en Instagram, arroba soy dalto. Yo soy Lucas Dalto de Todo Tendencias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por ver este video, por tomarte el tiempo de seguirme día a día y ahora sí, nos vemos en esos cursos. Chau.